El Maza Doblajes presenta ¡Conocerotes! Mate el rockero engasado Vos maje, siempre te ha gustado el pop, ¿verdad? ¡A huevos! ¡Amo el rock! No, 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 el pop. Es que con el rock hay una historia chilera. ¿Chilera? Sí, lo recuerdo como aquella tu prima la buenota. Si el norte fuera el sur, Donald Trump fuera educado, tu madre es mi esposa y... ¡Ah, mucha! ¡Ojalá lleguemos a ser grandes! ¡Oh, toquemos en una shell! Al señor Neto Brand, le cayó pura verga. De boxeadores no tenían nada, pero sí mucha teta. Tomen mucha agua... ¡Amiga, qué lindo canta! ¡O los voy a chimar! ¡Tengo a fui sin novio! ¿El chapa invulgar? ¡Es pura paja! Me pela la verga... Me pela la verga... Me pela la verga... ¡Oh, sí! ¡Los cremas son huecos! Mi nombre es Pirulo y apruebo toda esa mierda ¡Cash Luna! ¡Eso estuvo engasado! ¡Están contratados, a ver! ¡Eh, maquinita veloz! ¡Esperate, ¿en serio? ¡Mate engasado en concierto! ¡A mover las carnes! ¡Hueco! ¡Huecos! 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 ¡Sos bien hueco! Mi tío salió por los aires esa noche ¿En serio inventaste toda esa mierda? ¡No! Recordate, estabas ahí, parecías travesti ¡Que vivan las putas! ¡Porque yo soy una! ¡Huevos! 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 No puedo creerme semejante paja Vos solo pínsalo ¡Yo solo sé que mi tío te dioló! ¡A la verga! ¡Huevos! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No! 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 Gracias por ver el video.